15 primaveras y un millón de fantasías Al fin llegó tu día, mía linda En que el universo es todo para ti Hoy brilla la luna, más que nunca Como una rosa florece tu vida Y el mundo se pinta de color Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojidos la primavera Hoy estoy aquí para ti Y como un ángel vuela, vuela Una princesa que se viste de ilusión Y en sus ojidos la primavera Hoy estoy aquí para ti Quinceañera La princesa que se viste de ilusión Y en sus ojidos la primavera Y en sus ojidos la primavera Y en sus ojidos la primavera